Bueno, los socialistas vascos vamos a votar en contra de la iniciativa legislativa popular presentada por el Partido Popular, denominada para las ayudas más justas. Y lo vamos a hacer así porque ya cuando el señor Maroto pretendió utilizar el Parlamento como arma electoral, nosotros dijimos que ese tipo de propuestas no se podían hacer a golpe de PNL ni a golpe de iniciativa política. Necesitaban un consenso básico, necesitaban seriedad, necesitaban responsabilidad y no podían convertir a 65.000 familias vascas que necesitan de esos recursos en rehenes políticos del Partido Popular. Alejado ya ese debate de la escena política, lo que le pedimos a todos los partidos políticos es responsabilidad y sentido común y al gobierno vasco le pedimos que aplique la ley, que ataque los casos de fraude que se puedan producir y que aborde también las necesarias reformas para poder ampliar derechos a aquellas personas que ahora mismo no pueden acogerse a ellos. Son más de 65.000 familias en Euskadi en las que, a pesar de los anuncios reiterados de salir de la crisis, siguen necesitando de esas ayudas para no caer en la indigencia más absoluta. Y es verdad también que puede haber fraudes, que puede haber mal uso de esas ayudas, esa es una responsabilidad del gobierno, del Ambide, que no puede escudarse en problemas de otros, es su exclusiva responsabilidad y tienen que trabajar para atajarlos. Y además tiene que estudiar conjuntamente con el resto de fuerzas políticas, alejándolo de la polémica electoral, todas aquellas medidas necesarias para mejorar las ayudas de las que estamos hablando. Por lo tanto, esa será la posición que los socialistas vascos mantendremos cuando llegue al Parlamento la discusión sobre la aceptación o no de la iniciativa legislativa promovida durante la campaña electoral, por cierto, por el Partido Popular, especialmente por el señor Maroto.